¡Saludos cordiales! Desde los estudios centrales de Sergio Leifache del canal menos visitado ¡Ahhh! ¡The Planet! Como vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España y Están Internacional Hoy estamos a día 17 de abril de 2018 Y como ya sabéis, hay jornada en tres semanas Por lo tanto, vamos a repasar la jornada número 33 de la Liga Santander Aquí la tenemos Hoy hay tres partidos Deportivo de la Coluña, Sevilla Celta de Vigo, Fútbol Club, Barcelona Y Villarreal, Leganés Mañana hay un Español, Eibar Valencia, Getafe Y un Real Madrid-Atleti de Bilbao, que estaremos aquí En este canal, comentando el partido entre Real Madrid-Atleti y Bilbao Que siempre son bonitos de ver, ¿no? Y el jueves, a la vez Girona Real Sociedad Atlético de Madrid Levante-Málaga Y Real Betis-Las Palmas Esa es la película, señoras y señores Y con todo esto, vamos a ver las portadas catalanas y culés Empezaremos para el diario Sport Al diario The Totals Cullers Aquí lo tenemos Cumbre de Vacas Sagradas Cuidado, ¿eh? La reunión Los pesos pesados de la plantilla del Barça Analizaron la debacle de la Champions en Roma Vemos aquí a varios jugadores del Barcelona Vemos a Jordi Alba Gerard Piqué Leo Messi Y tengo la sensación de que es Luis Suárez, ¿no? No se le ve muy bien, ¿eh? Pero tengo la sensación Pone el diagnóstico Hay cuatro puntos, ¿eh? Y te pone Punto número uno Creen que el equipo ha llegado muy justo a final de temporada Punto número dos Entienden que la aportación de los reservas ha sido floja Punto número tres Echan de menos la llegada de jugadores top en la medular Y punto número cuatro Es necesario traer cracks y aumentar la competencia Eso es lo que dice aquí el diario Sport Que parece que tiene un top ahí metido Porque se ha enterado absolutamente de toda la cumbre de Vacas Sagradas, ¿no? Es curioso Que se lo hagan mirar, ¿eh? No sé si esto es cierto o no, ¿eh? Pero es lo que dice el diario Sport Arriba, a ganar la liga cuanto antes Celta-Barcelona Valverde hace rotaciones a buenas horas Y reserva a Busquets Piqué e Iniesta Abajo Sport, diario oficial del Girona Fútbol Club Vaya Pero no era el diario oficial del Fútbol Club Barcelona ¿Cómo es posible esto? Vamos a ver Mundo vomitivo Aquí lo tenemos Prueba de campeonato Vemos aquí a Ter Stegen en portada Y pone Balaidos Campo maldito Durante los últimos años Mide a un Barça Que quiere sentenciar la liga La verdad, hoy es un buen partido, ¿eh? Porque el Z siempre le meten problemas al Barcelona Sobre todo en Balaidos Como dicen aquí, ¿no? Valverde Anuncia rotaciones de cara a la final Copera del sábado Busi Iniesta y Piqué No van a Vigo Abajo La Flor Merengue Dice aquí Arturo Vidal Cao baja en el Bayern Vaya por dónde, ¿eh? Vaya por dónde La Flor, ¿eh? Será que el Barça No ha tenido más flor que el Madrid esta temporada, ¿no? No ha tenido más flor Vaya asco dar al mundo vomitivo En serio Sobre golf John Ram Reaviva la pasión por este deporte en España Dice aquí Y sobre la Euroliga de baloncesto Panathinaikos Real Madrid A las 8 y cuarto de la noche Pascual ante el playoff En Madrid El Madrid es el claro Favorito Eso es lo que dice aquí El exentrenador Del Barcelona Vamos a ver la prensa madrileña Tenemos aquí el diario AS Y vemos a James Rodríguez en portada Bastante elegante, por cierto Pone James Enemigo cordial Como mis saludos Que son cordiales El penalti en el descuento Ante la Juve Fue el premio a todo lo que ellos hicieron por pasar Dice James También dice Cristiano es una máquina de hacer goles El Madrid es el equipo de la Champions Pero el Bayern no tiene por qué esconderse En más de una ocasión Ha sabido plantarle cara al Madrid Allí jugué tres años y lo tengo todo Amigos y buenos recuerdos Y quiero poner mi granito de arena Para emprender el viaje a Kiev Pues mira, hay que decir Que muy elegante En las vestimentas Y en sus declaraciones Porque normalmente Los que se van del Madrid Pues suelen irse con bastante rencor Totalmente comprensible Porque nadie se quiere ir del Madrid Y James Pues siempre ha demostrado Bastante legacia En sus declaraciones Así que Un aplauso para James Rodríguez Sí señor Que tiene motivos Para irse descontento Después de que Zidane le hiciera Todo el vacío Pero bueno Pues el tío Es una buena persona La verdad Iniesta Se nos va a China Dice aquí Se ha destapado el As Diciendo Se nos va Hablando como un culé Firmará por tres años Tras 16 En el primer equipo del Barça Cuidado Aquí el As Se destapa como culé Con el Se nos va a China Cuidado Para que luego digan Con la cabeza En la final Del Wanda Celta Barcelona Valverde Rotará En Balaidos Dice aquí Deportivo Sevilla Hoy a las 7 y media Pone Sidor Persigue la tercera Victoria consecutiva Villarreal Leganés a las 9 y media Venganza Copera En Villarreal La 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 Y Fernando Torres Que visita El larguero Y dijo No se puede crear una división Por el Cholo Y por mí Sobre la Euroliga Desafío del Madrid En el OACA Debe ganar sin Campazzo Ahí está Señoras y señores Vamos a ver El diario Marca Que sale con una portada Bastante polémica Y pone Al Madrid le preocupa Que la acusación de robo Le pase factura Ante el Bayern Dice aquí La enérgica reacción de Zidane Y sus jugadores Pretenden neutralizar La injusta polémica Del penalti Que podría perjudicarles En la semifinal Sergio Ramos El último en sumarse Si Hay antimadridismo Otro Que ha descubierto América Bueno De Ramos No me extraña nada Que vaya con Con todo el retraso Pero Parece que Están descubriendo América Ahora con lo del antimadridismo Cuando ha sido Toda la vida Toda la vida Aspas Contra Messi Dice aquí La gran actuación Celta Barcelona Se enfrentan El Pichichi Y el Zarra De la Liga Ya sabéis que el Zarra Es el máximo goleador Español De la Liga Santander Ajo Presentación Enmarca Sobre ajedrez Un niño de 12 años Estrella del magistral Ciudad de León Que barbaridad Aspirantes a entrenador Primer día de clase En el curso de los jugones Y se ve la foto de Raúl Según el país El equipo español De ciclismo En pista Corrió dopado En Atlanta 96 Te lo ponen aquí En pequeñito Y es fortísimo La noticia Es fortísimo Y es el único medio Que lo he visto Por cierto También Sexo es vida Vidal será operado Y no jugará El partido de la ida Dice aquí Y bueno Pues la pregunta Que os dejo Es si vosotros creéis Que puede ser Que le afecte Arbitrariamente En semifinales El tema este Del partido de la Juve Bueno Quiero que os expreséis Si pensáis que va a influir o no En un posible arbitraje Yo creo que un árbitro No tiene que estar pensando No En un partido le beneficiaron Ahora es de perjudicarle Debería Yo creo que No pensar en esas cosas El árbitro Pero bueno Son seres humanos Son seres humanos Y no me extrañaría Que acabe influyendo Que acabe influyendo Pero veremos Que es lo que sucede Decidme vuestro pensamiento En los comentarios Por favor Y así sé yo Lo que opináis ¿No? Superdeporte de Valencia Lim Dos puntos Ya toca disfrutar Dice aquí El máximo accionista Viene para ver El regreso del Valencia A la Champions La verdad Estos dueños Que vienen aquí Que el Valencia La verdad Lo ven como un negocio más O un juguete más Porque el Valencia Se la trae bien floja Ni sabían lo que era el Valencia Y es que ni van a ver Los partidos Porque el tío Viene aquí Cada 20 años Se dice la leyenda Y se preocupa un poquito Por su equipo ¿No? Pone Damián Suárez En Mestalla El vestuario No olvida Y abajo pone Y toca trabajar Tiene cita con Marcelino Y Mateo Para planificar De aquí se va A Oporto Sobre Levante Hoy todos con el Sevilla Ante el Depor Boateng se apunta Ante el Málaga Y podría jugar Con una máscara Vamos a ver Lo que dice El Estadio Deportivo De Sevilla Aquí lo tenemos De Galicia Al Wanda Sevilla y Barça Apunen su preparación Para la gran final Con rotaciones En ambos onces Los de Montela Que no regresan A la capital Hispalense Se juegan Su futuro europeo Y Dice el presidente Hay cosas que mejorar Pero queremos Hacer historia Tanto Sevilla Como Barça Juegan hoy Ya sabéis Que este finde Es la final de Copa Será un partidazo Vamos a verle La prensa extranjera Al diario El Equip Y bueno Pues dicen Hablan de los 7 años Que lleva el jeque árabe En el Paris Saint Germain Y que dice Que ha cambiado Ha transformado Completamente el club Desde su llegada En 2011 Señoras y señores De momento Bueno Pues está ganando Bastante en ligas Incluida la de esta temporada Que la ha ganado Con absoluta autoridad ¿No? Autoridad Vamos a ver Lo que dice aquí La prensa inglesa Porque es bastante importante Lo que dice Tenemos aquí El Daily Mail Y en portada Sale Carroll Porque Empató el West Camp 1-1 contra el Stock City Pero lo importante Viene arriba Y que pone Pogba can go Yo sé To let 89 millions men Leave club O sea que Pogba podría Irse Del United Yo creo que Tiene la pinta Tiene la pinta Porque Yo creo que Mourinho No lo quiere en el equipo Me da A mi la sensación También pone Guardiola Set to sign New deal O sea que Parece que va A renovar O no Nada será Como ustedes esperan Pero bueno Vamos a ver Lo que dice El Mirror Sport Que también Viene bastante Interesante Y pone Reality Cheque City Rivals Will Find it Even Harder Next Season As Guardiola Is Handed 200 Millions Fund To Recruit New Stars To Etihad Champions Look to Spend 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 O sea que hay que gastar Gastar y gastar Y vemos aquí a Marez en portada Y otros jugadores más Que salen abajo Que ahora mismo No sé situarles el jebeto Pero que parecen objetivos Del City de Guardiola Que quiere gastar 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 Por aquí hablan de 200 millones de libras más Como que apenas llevan dinero gastado Pues un poquito más No pasa nada A ver si conseguen la Champions Directamente Yo les aconsejo Que compren el título El trofeo Y ya está Que lo compren Y así lo tienen más fácil Arriba pone We are going to Wembley You are not You said Three things To access his failing stars From FA Cup Showpiece Y vemos aquí a Pogba Y a Alexis Sánchez En la parte de arriba No sé a qué se refiere Sinceramente Pero Nada será como ustedes esperan Ahora sí Vamos a ver la prensa Italiana Corriere de los Sport Aquí lo tenemos Y pone Juve Napoli Arbitra Lui Domani Alegri Acrotone Mentre Sarri Esfida Ludinese Domenica La partitísima Vi esbeliamo Que la dirigirá Rocky E i suoi Asistenti Hablan aquí del árbitro Que va a evitar el partido Realmente No sé Por qué No sé si este árbitro Ha tenido alguna polémica Con estos dos equipos No tengo ni idea La verdad Arribas Cosas Paletti Moviti Inter Con el Cagliar Servono Punti Champions Giulini Dice Il passato Nerazzurro Non conta Eso es lo que dice aquí El Corriere de los Sport Vamos a ver lo que dice La Gazzetta de los Sport Italia también Pone Euro O mai piu In la ultime Seis giornate Ocho escuadre Per dos volate Los números los he dicho En español Porque no tengo ni idea Cómo se dice Escatalo Spring Per Champions En Europa League Da la Roma Al Torino Tutte Pronte A es Gomitare Abajo pone Spalletti Cerca Il gol Icardi E il tercero posto Ranieri Sicuro Lazio Inter Al ultimo turno Sarà decisiva Entrevista a Ranieri Que opina aquí Sobre el tema Arriba pone Martial La Juve Ci prova Ce acelerata Via al duelo Con il Bayer Eso es lo que dice aquí Un poquito mas abajo Dice Non sono Riuscito A non parare Giglio E bufera Con il Napoletani Habla aquí De Donnarumma Que salvó El partido Para el Milan Contra el Napoli Prensa portuguesa Señoras y señores Diario Vola Bruno Fernández A na agenda Do Atlético Do Madrid Dice aquí Colchoneros Jaini Siano Opera South De Charme Pelo Medio Do Sporting Un medio bastante talentoso Sería un buen fichaje Para el Atlético Madrid Veremos que es lo que sucede Vamos a ver lo que dice aquí El diario Cancha Para terminar la sección Desde México Y con amor Un saludo Para todos los mexicanos Que me siguen Y pone Diablos Desatados Comparte Ángel Reina Hambre de triunfo Del plantel Del Toluca Que no piensa en marcas O lideratos Sino en ganar La liguilla Eso es lo que dice Nada más y nada menos Que el diario Cancha Y con esto Cerramos la sección Recordaros Que darle al botón De me gusta Es totalmente gratis Mañana no sabremos Si lo será Puede ser Que cambie Porque Youtube Está con muchos cambios Y lo pongan de pago Pero Que sepáis Que sirve mucho Para ayudar A crecer el canal Poquito a poco Ahora que estoy Un poquito Quitándome La mugre La mugre Y respetuosa Del canal Pues habrá que conseguir Suscriptores Pues de nivel De nivel Con educación Con respeto Y que sepan Respetar las opiniones De uno Aunque no las compartan Un saludo para todos Y nos vemos A la Madrid